Muy buenas tardes a todos. En este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse una aplicación de vídeos de Twitter. El nombre de la aplicación es Vine o Vine y el modelo del celular para el que lo vamos a descargar en este caso es un Samsung Galaxy S6H. Vamos al menú, vamos a la tienda Play Store, en la barra de búsquedas escribimos Vine, aquí está, buscamos es la primera opción, apretamos Instalar, aceptamos los términos y las condiciones como siempre para que se haga la descarga y ahí le damos un tiempito para que se complete la descarga y poder empezar a disfrutar de esta aplicación para Twitter, para crear vídeos y poder ponerlos en Twitter. Bueno amigos eso es todo, espero les haya gustado mi vídeo, nos vemos en el próximo. Chau!